Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 6 al 10 de marzo de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Autoridades del Ayuntamiento de Tuxpan entregaron sendas obras cuyo impacto no solo es social, sino también económico y ambiental. En la colonia Manlio Fabio Altamirano de la Congregación de Santiago de la Peña, inauguraron 10 cuartos dormitorio y la construcción de guarniciones y banquetas. En tanto, en la colonia nacional concluyeron los trabajos de ampliación de más de 1.300 metros de red de drenaje sanitario, beneficiando con esto a las familias de por lo menos 5 calles de esta zona. Tuxpan fue reconocido como un referente en transparencia y buen gobierno en el marco del Cuarto Foro Regional para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los municipios veracruzanos. Organizado por el IBAI, ORFIS, INVEDEN e INEGI, al cual asistieron representantes de 23 municipios de la zona norte. Derivado de los apoyos acordados entre las autoridades municipales y los prestadores de servicios turísticos de la zona de playa, inició el curso de capacitación de rescate acuático a cargo de protección civil. A este curso se sumaron de forma voluntaria surfistas de este municipio. Con motivo de poner en marcha estrategias que refuercen la promoción turística del puerto de Tuxpan a nivel estatal y nacional, autoridades de la Dirección de Turismo Municipal presentaron ante los integrantes del Consejo Consultivo Municipal de Turismo el video promocional que será parte de la campaña de difusión de la región huasteca de la Sectur del Estado de Veracruz. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.